Muy bien, gracias Guilherme. Por eso necesitamos reforzar los estándares interamericanos, para que nos dejen entrar a redes sociales aquí en la Corte. Yo quisiera iniciar, digamos, algunos dicen, bueno, estamos en un momento que Internet y las redes sociales se han convertido en el malo de la película. Entonces me gustaría, digamos, iniciar recordando un poco la historia de Internet y de los principios que se han construido y en base a los cuales se ha desarrollado la Internet libre y abierta, que ha promovido al menos la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y hace algún tiempo recordábamos que los fundadores de Internet, en realidad, cuando, digamos, desarrollaron los protocolos y todo lo que da vida a Internet, persiguieron una idea y los plasmaron en una declaración que decía todas las personas tendrán un espacio para expresar sus creencias, opinar, recibir y difundir información sin temor a ser molestadas. Y creo que eso tiene mucho que ver con la arquitectura de Internet, descentralizada y abierta. Y me parece que, aunque está naturalizado hoy, no está de más recordar que Internet, y tras la revolución de Gutenberg, después vino la radio, televisión, etcétera, es el primer medio, digamos, multidireccional y descentralizado, masivo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que permite, digamos, el paradigma de todos a todos y al mismo tiempo. Y esto no era posible hace nada más que 25 años atrás, porque los medios de comunicación que hasta ese momento la historia de la humanidad o la civilización había desarrollado tenía que ver con el broadcasting, con el uno a todos. Es decir, había un centro que, o unos pocos centros, donde se construía, se editaba y se emitía la información y la comunicación. Por lo tanto, todos los temas que hoy vimos en el primer panel me parece que tienen que ser pensados a la luz de esta arquitectura y que las soluciones a los problemas y desafíos que existen y que básicamente concuerdo con todos los que se mencionaron en la primera hora, digamos, no afecten más a la libertad de expresión que el problema mismo. Entonces creo que esos son temas importantes y sobre todo muy importantes con el diálogo con los jueces, porque realmente no tienen por qué saber, digamos, todas estas disquisiciones que tienen que ver con la propia estructura y funcionamiento de Internet. Y en ese ecosistema, los intermediarios, que hoy están muy concentrados, que ya sabemos que son los, por lo menos los grandes, son los 5 o 6 que todos conocemos, pero que hay muchísimos más. Es decir, también no nos olvidemos que no se trata solamente de Google, Facebook, Twitter, Apple, etcétera, sino que también Wikipedia es un intermediario de alguna manera, en algún sentido, entre los usuarios de Internet para desarrollar determinado acceso al conocimiento. O las múltiples aplicaciones que hay para generar participación y recolectar firmas para enviarle a alguien por una causa. Es decir, básicamente todos operan esos intermediarios bajo los mismos principios, tanto en Wikipedia como en estas otras, porque me parece que a veces, solo cuando lo pensamos, yo creo que hay un tema de concentración y de concentración de poder que tenemos que desarrollar seminarios completos para abordarlos, pero hay otros temas que tienen que ver con que la arquitectura de Internet necesita de intermediarios, porque si no hablamos en la teoría de que no se requieren este tipo de intermediarios, sí se requieren porque por su naturaleza descentralizada, por los millones y millones de terabytes que se suben a diario para bucear en ese océano necesitamos determinadas herramientas que nos faciliten esa posibilidad. Entonces, los intermediarios han sido un factor fundamental de la expansión de las funciones de Internet y de las libertades y los derechos humanos en Internet y en buena medida han florecido bajo un consenso existente hasta la fecha en el derecho internacional que tiene que ver con el régimen de responsabilidad que se ha asignado a los intermediarios. Y que es un principio, digamos, si bien, obviamente, cuando hablábamos en los medios tradicionales del reportaje neutral y de, obviamente, la función que cumplen los periodistas cuando entrevistan a un líder político social o a alguien relevante y esa persona dice algo que podría llegar a ser difamatorio, que podría afectar a alguien, y decíamos, bueno, pero el periodista tiene que tener una inmunidad para hacer esa actividad de reportaje neutral porque no es el autor de esa expresión, el autor es un tercero y, por lo tanto, no puede ser responsabilizado porque afectaría a la esencia misma del periodismo. Esto ha sido aplicado de alguna manera a los intermediarios. Es decir, bueno, si responsabilizamos a los intermediarios civil o penalmente por las expresiones de terceros o los contenidos que los terceros suben a esas plataformas, digamos, estamos imposibilitando, de hecho, su actividad. Estamos desestimulando y estamos generando un efecto inhibitorio. Excepto, obviamente, claro, cuando una orden judicial le ordena al intermediario bajar un contenido ilícito o que la ponderación que hizo el Poder Judicial, digamos, determina que esto es un tema también, lo quiero mencionar ahora, pero bueno, hablemos de un contenido claramente ilícito. Luego hay todo un asunto que tiene que ver... Bueno, entonces, este es un primer principio que me gustaría destacar. Es decir, la no aplicación de responsabilidades objetivas a los intermediarios por el contenido de terceros que transportan, ¿verdad? Y digamos que hasta la fecha ha sido esencial y algunos dicen, bueno, son tan importantes, son tan poderosos gracias a ese principio, ¿no? Y sin duda hay algunas incipientes discusiones sobre si generar, por ejemplo, en Europa se ha comenzado a discutir si generar algún tipo de carga de debida diligencia, etcétera, pero ninguna de estas soluciones pasa por imponerles una responsabilidad objetiva. Y eso creo que tiene que quedar claro y sería un tema, digamos, eventualmente de discusión para la Corte cuando tenga que decidir alguna de estas cuestiones. Lo segundo es el tema de cómo aplicar... Hay un consenso que, por lo menos a nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de los relatores para la libertad de expresión se ha repetido en distintas declaraciones que han sido realmente muy importantes y que tiene que ver con que los principios de la libertad de expresión offline se aplican de igual manera en el mundo online, ¿no? Y este es otro principio que me parece que debería ser rescatado por una eventual decisión de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay una sensación, o por lo menos muchos jueces o autoridades que pueden y tienen el poder de aplicar una decisión respecto a Internet que dicen, bueno, lo que pasa es que es más viral, que es más expansivo, que se distribuye de manera más rápida y por lo tanto en una campaña electoral o en una situación que afecte el honor de un funcionario público, sería interesante modificar... No, de derecho lo hacen, ordenan bajar un contenido, ordenan eliminarlo, suprimirlo, al igual que la desindexación y demás que ha surgido a raíz de la discusión de derecho al olvido. Y nosotros decimos no, porque, digamos, a través de los 300 años de historia de la construcción de los principios de libertad de expresión, hemos dicho la censura previa o posterior está prohibida en forma terminante y un contenido no puede desaparecer aun cuando sea equivocado, aun cuando sea roño, aun cuando afecte el honor de alguien porque afecta de manera desmedida la historia de la censura y la historia justamente del autoritarismo y de la falta de democracia. Por lo tanto, no se debe aplicar la censura aún en el mundo de Internet cuando aparentemente sea más fácil hacer desaparecer una información. Y hay otras herramientas que afectan menos a la libertad de expresión como la rectificación, la respuesta, la posibilidad de subir otro contenido o, digamos, el derecho civil y la doctrina de la real malicia para afectaciones al honor. Entonces, estos son tres o cuatro principios fundamentales que me parece que hay que retomar. Hay otro principio que tiene que ver y deriva también, es decir, nada surge digamos, solo por la existencia de Internet pero sí se ha adaptado, como decían hoy al comienzo, y tiene que ver con el principio de neutralidad de la red, ¿verdad? Que es un principio derivado del derecho o del principio fundamental de no discriminación que establece el artículo 2 en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos y obviamente de las obligaciones de pluralismo que surgen también como principios derivados del derecho a la libertad de expresión porque la libertad de expresión lo que promueve en definitiva es la pluralidad de voces y por eso en el mundo de los medios tradicionales hay cargas o obligaciones positivas de promover el pluralismo. Entonces, el principio de neutralidad de la red quiere preservar estos principios fundamentales en Internet y tiene que ver con que ni el Estado, ni los particulares aquí sí tampoco, ni las plataformas ni las empresas de telecomunicaciones pueden discriminar el flujo de Internet digamos, en orden a el dispositivo del cual se emana o se sube a la red por el contenido, obviamente, del mensaje el contenido ideológico el contenido, digamos, de las expresiones y tampoco, digamos, por el destinatario por quien lo recibe y, digamos, como ya me ha sacado tarjeta roja no me puedo explicar una serie de subprincipios que se han desarrollado a partir de esto que tienen que ver con no retardar el flujo no generar vías expresas y vías discriminatorias y esto se aplica a todos los actores de Internet esto es, a los que manejan los fierros para decirlo, los cables para decirlo de alguna manera a las distintas capas y también a quienes manejan obviamente los contenidos y finalmente termino con esto creo que sería muy importante en cualquier, digamos, instancia que podamos tener ante el sistema interamericano y también en esto las organizaciones no gubernamentales tienen un papel fundamental en el mundo de Internet creo que hay que, digamos, tener precisión con las definiciones y también, de algún modo con las distinciones porque como muchas cosas son híbridas o convergen en Internet también están aquellos que quieren aprovechar esa naturaleza de Internet para trasladar conceptos por ejemplo del derecho a la protección de datos personales al mundo de Internet y voy a mencionar un solo ejemplo cuando se desarrolla este, o el mal llamado derecho al olvido ¿verdad? muchos expertos o académicos de la privacidad han sostenido bueno, lo que pasa es que en alguna medida Internet es una gigantesca base de datos y por lo tanto sí son perfectamente aplicables los principios digamos que les exigimos a una persona pública o privada que tienen en su poder datos personales nuestros y por lo tanto se podría solicitar que se borren informaciones que se desindexen datos y que se eliminen algunos conceptos y nosotros decimos no, terminantemente no, porque la Internet en realidad es un gran foro y un espacio público donde hay actores que sí captan datos personales pero no todo lo que se publica en la red son datos personales y son asimilables a una base de datos sino que son una fuente pública a la cual hay que aplicarle los principios de la libertad de expresión porque para hacer una publicación en Internet o en Twitter o en Facebook o en cualquier red social sobre algo de interés público yo no le tengo que pedir autorización a la persona involucrada o al funcionario público involucrado o sobre el tema que estoy hablando en cambio para captar y digamos almacenar datos sí le tengo que pedir una autorización a las personas involucradas lo cual son regímenes totalmente diferentes disculpenme que me estaba corriendo y mirando me estaba acechando con su mirada Aguilarme pero bueno en las respuestas abundamos gracias